Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora y hoy os traigo las novedades que vienen en enero este nuevo año, 2024 si no me confundo, sí, estamos en el 2024 por lo que veo, creo que vamos a empezar más flojo que el año pasado pero, aún así, hay buenas cosas y ya he visto que próximamente, en los próximos meses se viene lo gordo Hola, soy la mamarracha del futuro que vengo a avisaros de que se me han pasado dos novedades y se me han pasado porque realmente no eran de enero, eran de diciembre ¡Uf, cagarro! No pasa nada Os lo digo ahora mismo en un segundo La última templaria de Luna AB en físico cuesta 16,64€ pero está en Kindle Unlimited tiene 372 páginas Os leo La vida que creí que tenía se vuelve patos arriba cuando descubrí que por mis venas corría la magia de una antigua bruja una bruja en el siglo XXI que mi destino estaba ligado a Nathaniel mi compañero de armas y que sin él podría ser una bruja blanca u oscura Mi padre no era precisamente quien yo creía y mi madre me asombra cada día Solo sé una cosa Si tengo que convertirme en bruja por culpa de un antiguo libro yo decidiré en qué me convertiré si en buena o mala y sin la ayuda de ningún hombre me llamo Cristín hija de un templario y la futura bruja más poderosa de la historia y también os quiero presentar el último libro de Anita Sandey bueno, el último libro traducido al español quiero decir traducido por Virginia Cabanillas que es Bennett el orgullo de enamorarse ya sabéis que yo adoro esta saga de libros de Con Amor a Austen este es el tercero el de Orgullo y Prejuicio que va a costar 12,49 y que también está en Kindle Unlimited todo está bien yo lo tendré en casa por cierto os he dicho cuántas páginas tiene 298 páginas os leo Bennett siempre había soñado con el amor con encontrar al hombre perfecto qué demonios le valdría uno imperfecto pero honesto de quién no se enamoraría nunca jamás de los jamases de uno que ni siquiera tuviera orgullo es Orgullo Prejuicio con gente mal metiendo angustiosas declaraciones de pasión aldeanos entrometidos karaoke partidas de Scrabble y celebraciones del orgullo y vamos a empezar por el 10 de enero que Esencia nos trae Barbarian Lover que es la tercera parte de los Barbarian de los Barbarian esto del frío va a tener 320 páginas va a costar 16,90 es de Ruby Dixon que no lo he dicho y la traductora es Vera Lubinka Andaluz Herrera os leo si veo que hay algo que no corto no os preocupéis como una de las humanas que acabaron en este planeta helado y tras todo lo que han vivido Kira debería contentarse con estar a salvo y tener un nuevo hogar no solo ha visto que en este planeta las mujeres son respetadas y hasta atesoradas sino que incluso un alien en particular Aihako ha dejado claro que está interesado en ella de hecho por más que Kira lo intenta le resulta difícil mantenerlo alejado aunque lo que en realidad quiere es agarrarlo por los cuernos e insistir en que la lleve a sus pieles pero Kira tiene un terrible secreto varios en realidad y está convencida de que si Aihako supiera toda la verdad no podría amarla sin embargo hay algo que si cabe más preocupante los extraterrestres que la secuestraron están de regreso y no voy a leer más porque como esto ya es tercera parte y parece que si hay un hilo por ahí que va liando ahí lo dejo unas gotitas de líquido por cierto paso especial de los muy bien en Pepco el día 10 también esencia nos va a traer flores que sobreviven al infierno de Isabelle Parrish costará 15,90 euros y tendrá un total de 432 páginas y lo estoy flipando porque me encanta todo me encanta la portada me encanta la temática la teneja me encanta un enemies to lovers que derretirá hasta el corazón más frío Abby Langford lleva enamorada del patinaje artístico sobre hielo desde que se mudó a Massachusetts ahora que por fin ha terminado la universidad debería estar centrada en ganar la copa Cranberry junto con su mejor amigo Sean si no fuera porque este se ha lesionado en el último momento así que Abby no le queda más remedio que encontrar otro compañero en tiempo récord o estará fuera de competición eso es chungo pero chungo Theo Williams es su única esperanza Abby detesta tener que pedirle ayuda a Theo pero sabe que el ex capitán del equipo de hockey del instituto en el que estudiaron se defiende sobre el hielo o lo hacía antes de que una grave situación familiar lo alejara del deporte para siempre a Abby le va a costar primero convencerlo de que se apunte con ella y luego torearlo pero es su única opción si quiere hacer realidad sus sueños más ambiciosos ¿será el hielo capaz de enamorar a dos rivales sobre la pista? el 15 de enero Reino de Cordelia nos va a traer mujeres artistas de la antigua Grecia creadoras ocultas entre dioses y heroínas es un ensayo va a costar 17,95 y va a tener 88 páginas os leo mujeres de la Grecia mítica e histórica dejaron su huella en artes como la pintura y la escultura asombrando a cuantos contemplaron sus creaciones muchas de ellas llegaron a tener sus propios talleres al igual que los hombres donde trabajaban en sus obras la mayoría han quedado en el anonimato pero de la mano de los historiadores como Plinio el Viejo y otras fuentes históricas es posible conocer la identidad de algunas artistas continuadoras de la labor de Penélope una de las primeras tejedoras de la cultura helenística este libro ilustrado con ejemplos de su arte rescata del olvido pinturas como Timarete Irene Calipso Aristarete Laia y Olimpias y rinde homenaje a un colectivo el femenino maltratado habitualmente por la historia del arte no hay nada que más me guste que el arte y seguimos con otro que también me emociona y me encanta la portada que viene el 15 y es de dilatando mentes de la mano de como se llama el autor Cristi Nogle y se llama Beaula va a costar 21,95 y va a tener un total de 386 el traductor es José Ángel de Dios y os leo Beaula nos narra la historia de Georgie una joven melancólica de 18 años con el talento o la desgracia de ver fantasmas Georgie y su familia parecen no haber levantado cabeza desde la muerte de su padre pero ella su madre Jean y sus hermanas Tommy y Stevie han decidido empezar de nuevo en el pequeño pueblo de Beaula a Idaho donde Ellen la adinerada amiga de Gina les ha ofrecido un hogar a cambio de reformar la antigua granja escuela a Georgie extrañamente el pueblo le resulta demasiado familiar y lo achaca a los sueños que ha venido experimentando durante los últimos años y al hecho de que parece estar reviviendo en su mente los recuerdos que su madre tiene de Beaula por si fuera poco para acrecentar su desconcierto se verá obligada a lidiar tanto con la presencia de un persistente fantasma que reside en la granja escuela como con la sospecha de que su hermana pequeña también ha heredado el don de ver lo que se esconde tras el tejido de la realidad Beaula es una oscura novela con elementos sobrenaturales que ahonda en los problemas de identidad personal y en cómo afrontamos el hecho de encontrar nuestro lugar en un mundo en el que no terminamos de encajar y seguimos con con unas ediciones que me llaman mucho la edición que me llaman mucho la atención lo va a traer Books for Pocket de hecho son tres pero solo me ha apuntado dos y ahora no me acuerdo cuál es la tercera la primera es La Esencia de Nuestras Almas que es un retail de cumbres borrascosas va a costar 10,95 va a tener 320 páginas y os leo Yorkshire Norte de Inglaterra 1786 Heathcliff el hijo abandonado de un navegante de la India ha sido considerado un forastero casi toda su vida ahora está abocado en una existencia que resulta ajena los páramos de Yorkshire donde se aferra al idioma de su padre aunque los niños de la casa lo llaman animal y las criadas aseguran que sus expresiones son galimatías Catherine es la hija menor del propietario de la finca una joven de cuya madre nadie habla su padre la está preparando para que se abra paso en la sociedad y eso es todo cuanto importa Catherine sabe que debe convertirse en una mujer hermosa buena y casadera aunque eso destruya su espíritu mientras buscan refugio en los páramos para escapar de los juicios ajenos y recordar el idioma de la familia que no han llegado a conocer Catherine y Heathcliff encuentran consuelo en uno en el otro en el fondo de sus almas sienten que son iguales pero cuando el padre de Catherine fallece y la familia empieza a tratar a Heathcliff con más crueldad la relación entre ambos se tensa y amenaza con desmoronarse porque ¿cómo podrían llegar a estar juntos si amarse y de hecho amarse a sí mismos sería como lanzarse a una vida de pobreza y muerte? por lo que veo es un intento de romantizar cumbres borrascosas y seguimos con el otro retelling que esta es de Romeo y Julieta que se llama Bajo la luz de las estrellas y que por cierto no os he dicho de quienes son el otro es de Tasia Suri y la traductora es de Marta Carrascosa Cano y este el de Romeo y Julieta es de Caleb y la traducción es de Leire García Pascual Cuartango los dos salen el día 16 que tampoco lo he dicho este va a costar 12,95 y va a tener 416 páginas y os leo Verona Italia Romeo sueña con una vida tranquila junto a alguien que lo ame tal y como es pero como heredero de la familia Montesco se espera que olvide sus sueños artísticos siempre serve el honor de la familia en especial en lo que respeta a la centenaria enemistad con los Capuleto y lo que más le pesa se espera que se case con una joven de buena familia sin embargo cuando más se relaciona con posibles candidatas más le cuesta mantener oculto su mayor secreto solo se siente atraído por otros chicos en un intento de olvidar sus problemas Romeo y su primo se cuelan furtivamente en una fiesta de los Capuleto durante un encuentro casual conoce a Valentino el chico más atractivo y amable que jamás haya visto y para su sorpresa puede que Valentino sienta lo mismo por él así da comienzo un tierno romance que los jóvenes deben ocultar a sus respectivas familias y amigos mientras sueñan con vivir en un mundo donde pueden estar juntos a medida que el conflicto entre los Montescos y los Capuletos se intensifica Romeo y Valentino tendrán que enfrentarse al peligro de perderse el uno al otro para siempre si no es por culpa de la sociedad quizá por el filo de una espada pues no sé a lo mejor estos terminan mejor y ahora venimos con uno de los grandes uno de los tochos uno de los que los necesito el día 17 Minotauro nos trae vendimos nuestras almas de Grady Hendrix por fin por fin después de 6 cuantos 6, 7, 8 yo que sé meses que han retrasado un montón la salida de este libro pero ya está lo tendremos eso espero yo le tengo muchas ganas va a costar 18,95 y va a tener un total de 320 páginas el traductor es Víctor Ruiz Aldana y os leo un viaje épico hacia el corazón de un país paranoico dominado por las pastillas y las conspiraciones que parece haber perdido su propia alma todas las mañanas Kierens Poulansky se despierta en medio de un infierno en los 90 era el guitarrista solista de Dark Grook un grupo de heavy metal que rozó el éxito con los dedos hasta que el cantante principal Terry Hunt emprendió una carrera en solitario que lo lanzó al estrellato y dejó que sus compañeros se pudrieran en la irrelevancia ahora Chris trabaja como gerente nocturno del Best Western está agotada arruinada y deprimida sin embargo un día todo cambia un sobrecogedor acto violento pone su vida patas arriba y comienza a sospechar que Terry no solo saboteó la banda Chris se lanza a la carretera con la esperanza de reunir a Drush Grook y enfrentarse al hombre que lo arruinó la vida su viaje le llevará desde el cinturón industrial de Pensilvania hasta un satánico festival de música pasando por un centro de rehabilitación para celebridades Vendimos Nuestras Almas es una furiosa power ballad sobre la importancia de no tirar nunca la toalla un viaje épico hacia el corazón de un país paranoico dominado por las pastillas a la comparación que parecía haber perdido toda su alma esto es lo mismo que he leído antes así que pasamos al siguiente el día 17 de enero Obscura nos traerá La sonrisa del escorpión de Celia Año que costará 20,90 y tendrá un total de 308 páginas Leo Un misterio a puerta cerrada 12 participantes un juego de lo más peligroso en un palacio en una isla remota 12 jóvenes viven bajo la supervisión de Cuervo un profesor automata que les intruye y controla su participación en un siniestro juego La noche del escorpión al final del día cada uno de los jugadores desempeña un rol y practica así para la partida final durante la cual deberán ser cautos y forjar alianzas para que el asesino el llamado escorpión no resulte vencedor creen estar preparados pero todo se tuerce la noche en la que tras fallecer en lo que todos querían un accidente Liliana sale a rastras de la tumba y los 12 participantes se convierten en 13 desde ese momento los acontecimientos se precipitan la partida da comienzo y cuando los jugadores empiezan a caer uno tras otro se hace evidente que el escorpión no es el único entre los 13 que supone una amenaza mortal me gusta mucho la celia año así que yo tengo ganitas otro y esta es una segunda parte del 18 de enero Alfaguara nos va a traer la segunda parte de Reino de Brujas que se llama El Grimorio del Origen que he escuchado muy buenas cosas de él así que le tengo ganas va a costar 19,95 y va a tener un total de 560 páginas y seguimos con Alfaguara que el día 18 nos va a traer Sugar de Arantxa Comes costará 19,95 tendrá 352 páginas y os leo Al Minerva International School se le acumulan los cadáveres Al Minerva International School se le acumulan los rumores Al Minerva International School se le acumulan los sospechosos El Minerva International School es uno de los institutos más exclusivos de Europa Aquí es donde los billonarios se envían a sus cachorros para que aprendan a dirigir el futuro Paul Hidalgo el atractivo líder de segundo de bachillerato y Mon Kirby el carismático hijo menor de una superestrella del rock han muerto en extrañas circunstancias durante los dos últimas fiestas de inicio de curso Por el instituto circula un misterioso mensaje de texto que inculpa a cuatro compañeros del asesinato de Mon un mensaje imposible porque lo firma Paul y Paul está muerto los cuatro señalados se verán envueltos en una vorágine de sospechas acusaciones y tensiones imposibles de manejar que los llevará a desnudar los secretos más oscuros del instituto de sus compañeros y de sí mismos y ahora vamos con el 22 de enero y otro libro que necesito de necesidad básica vamos y es Pestilente el primero de la trilogía de los jinetes del apocalipsis y tengo que decir antes de nada que qué ha pasado aquí por qué no nos quieren por qué Siren Books dime por qué no vas a ver esto así que no me vas a contestar pongo la portada buena esta es la portada buena esta es la portada que tenemos de hecho esta es la portada de la edición de bolsillo en inglés he estado buscando y todas las portadas que he encontrado son maravillosas menos esta la nuestra no sé es muy tonto pero son sentimientos qué le vamos a hacer estoy escondida y ahora vamos a de qué va esto a ver esto va a costar 19,90 va a tener 416 páginas y aunque parezca mentira por la portada porque es cualquier cosa es erótica y os leo cuando Pestelencia llega a la ciudad de Sarabur sabe que toda la gente a la que ama y conoce tiene la muerte asegurada a menos que ella misma detenga al jinete con aspecto angelical y eso es exactamente lo que Sara tiene en mente cuando dispara a la bestia en pía con su escopeta lástima que nadie le dijera que no se puede matar a un jinete para su desgracia solo ha conseguido acabar prisionera de un jinete muy cabreado ansioso por hacerla sufrir pero cuando más tiempo pasa Sara con él más insegura está sobre los sentimientos de pestilencia hacia ella y de los suyos puede que Sara sea capaz de salvar la humanidad pero para ello tendrá que sacrificar su corazón en el proceso y ahora vamos con el 23 de enero que Titania nos va a traer un libro de la Jennifer Armandruth que es el segundo libro de la trilogía nueva de Cazadores de Hadas que está en el mundo de Cazadores que no sé cómo se llama esta trilogía pero bueno está en ese mundo el título del libro es El Rey y va a costar 14,50 me gusta el precio y va a tener 224 es que es muy cortito tiene dos traductores María Julia Mancera Priego y Tamara Artiaga Pérez y ahora vamos con el día 23 y con Letras de Plata que nos va a traer Legado Familiar de Elizabeth Acevedo va a costar 19 euros va a tener 352 páginas y os leo Flor tiene un don puede predecir cuando morirá alguien incluso el día así que cuando anuncia que quiere celebrar un velatorio en vida una fiesta que reúna a su familia y a la comunidad para celebrar la larga vida que ha tenido sus hermanos se sorprenden acaso Flor ha previsto su propia muerte o la de alguien más tendrá otros motivos de todos modos ella se niega a decírselo a sus hermanas Matilde Pastora y Camila pero Flor no es la única persona con secretos sus hermanas también esconden cosas y la próxima generación las primas Ana y Yadi deberán enfrentarse a sus propias confusiones y seguimos por el día 23 y con Umbriel de hecho ahora vamos a tener un rato de Umbriel que nos va a traer un retiro para escritores mortal que costará 19,50 tendrá 416 páginas y os leo en un exclusivo retiro para escritores todo se reduce a publicar y morir Alex ya ha dado por perdido su sueño de convertirse en una autora publicada cuando recibe una oportunidad única podrá pasar un mes en un exclusivo retiro para escritores en la mansión de la conocida feminista y autora de terror Rosa Bayo ni siquiera el hecho de que Ruen su ex mujer y mejor y actual rival también forme parte del retiro sin embargo cuando las participantes llegan Rosa lanza una bomba en tan solo un mes todas deberán completar una novela desde cero y quien escriba la mejor obtendrá un contrato millonario para publicarla decidida a ganar Alex se pone manos a la obra y hace caso omiso de los extraños sucesos que tienen lugar en la mansión del comportamiento errático de la propia Rosa de la crueldad de Ruen cuando juega con sus sentimientos y de la histería que asegura que la mansión está encantada pero cuando una de las escritoras desaparece durante una tormenta de nieve Alex comprende que algo muy siniestro está sucediendo allí con el tiempo jugando en contra debe descubrir la verdad o arriesgarse a sufrir el mismo destino y seguimos con Umbriel como ya he dicho y con la segunda parte de no me acuerdo como así una llama en las cenizas que es una antorcha en las tinieblas de la sábata ahí traducido por Raúl Rubiales Muñoz de León que costará 19,50 y tendrá 480 páginas y ahora continuamos para bingo con Umbriel porque nos va a traer Atalanta de Jennifer Sain y traducido por Natalia Navarro Díaz tendrá 352 páginas y costará 18 euros os leo princesa guerrera amante heroína cuando nace la princesa Atalanta y sus padres descubren que es una niña en lugar de el hijo que deseaban la abandonan en la ladera de una montaña para que muera pero a pesar de las circunstancias ella es una superviviente criada por una osa bajo la mirada protectora de la diosa Artemisa Atalanta crece libre en la naturaleza con una única condición si se casa le advierte Artemisa será su perdición aunque adora su hermoso hogar en el bosque Atalanta anhela vivir aventuras cuando Artemisa le ofrece la oportunidad de luchar en su nombre junto a los argonautas el grupo de guerreros más feroz que el mundo haya visto jamás Atalanta la aprovecha la misión de los argonautas es su búsqueda del bellocino de oro está llena de desafíos imposibles pero Atalanta demuestra ser igual a los hombres con los que lucha al verse envuelta en un apasionado romance y haciendo caso omiso de la advertencia de Artemisa comience a cuestionar las verdaderas intenciones de la diosa ¿podrá Atalanta labrarse su propio lugar en un mundo dominado por hombres mientras se mantiene fiel a su corazón? y seguimos con La espada de la bruja de A.K. Mulford traducido por Eva García Solcedo que costará 19,50 tendrá 384 páginas y que también os leo una espada mágica una maldición poderosa una princesa Fai con gran potencial y un continente en llamas Ruadora Danmakus una joven de 18 años posee la hoja inmortal un artefacto poderoso que podría ser suficiente para acabar con la cruel opresión que amenaza el territorio sin embargo cuando Rua descubre que el tío del rey de la corte norte no solo está vivo sino que también ha hechizado al ejército de las brujas azules se da cuenta que la batalla apenas ha comenzado que hay mucha información al adentrarse en la corte norte Rua se ve obligada a trabajar de cerca con su joven rey sus problemas van en aumento el apuesto malvado rey es solo una de ellas con los ojos de su nueva familia puesto sobre ella podrá Rua demostrar que es digna de la hoja inmortal y romper la maldición de las brujas azules o acaso la magia será demasiado difícil para controlar y tal vez aún más peligrosa es su creciente conexión con el rey del norte y lo que eso significa para su gente y su corazón y seguimos con un flechazo a la luna de Emily X.R. Pan Pan traducido por Carla Bataller Struch que costará 17,50 y tendrá 384 páginas y esto al parecer es un retelling de Romeo y Julieta otro más pero esta está mezclada con mitología china interesante os leo en Feirbringe donde transcurre esta historia la puntería de Hunter Yi con el arco y la flecha siempre es perfecta aunque todo lo demás en su vida va mal harto de que lo atormenten los errores que su familia cometió en el pasado lo único que le impide escapar de allí es su hermano pequeño un viento sobrenatural y una chica fascinante en su nuevo instituto Luna Chang ¿Luna? ¿Qué me dices? te quiero Luna Chang tiene miedo al futuro la graduación se acerca y las expectativas de sus padres la asfixian pero entonces empieza a romper las normas de su vida y su vida da un giro inesperado por culpa del extraño nuevo chico de su clase la llegada de unas luciérnagas mágicas y una grieta inquietante que se extiende por toda la ciudad de Freibringe mientras Hunter y Luna sortean la animistad y los secretos de sus familias todo a su alrededor se desmorona solo puede confiar en su amor pero se les acaba el tiempo y el destino se saldrá con la suya y seguimos con Puck no si hemos cambiado si estamos con Puck no me he dado cuenta el anterior era Puck y este es Puck también y cambiamos con Puck que nos va a traer Estrella y Espía de Mary Lou traducido por Francisco Borg creo que lo he dicho bien el apellido bueno creo que no lo he dicho bien la verdad bueno va a costar 16,50 y va a tener un total de 416 páginas os leo la persona más famosa del mundo deberá cumplir una misión sin precedentes Winter Young es un fenómeno mundial y la estrella pop del momento con giros agotadores y discos que han batido todos los récords todo el mundo lo admira y quiere ser como él por eso una organización secreta cree que sería el espía perfecto para llevar a cabo una misión su objetivo es Ellie Morrison el infame magnate de los negocios y un villano en todos los sentidos porque su hija solo tiene un deseo de cumpleaños un concierto privado con Winter Young Winter deberá aprovechar su fama para infiltrarse en el círculo íntimo de Morrison y despertarlo y para ella estará acompañado de Sidney Cosette una espía experta y una guardaespaldas realmente ruda que está convencida de que Winter no será capaz de completar la misión pero a medida que los riesgos y la tensión aumentan Sidney y Winter podrán descubrir que la mejor oportunidad de triunfar es confiar el uno en el otro vale vale y seguimos con Puck que el día 23 de enero nos va a traer Humo Blanco de Tiffany de Jackson traducido por Saravillar Zafra costará 17,50 va a tener 352 páginas esto es una novela de Casas Encantadas os leo Mary Gold huye de los fantasmas de su antigua vida que no dejan de perseguirla pero puede que mudarse sea el nuevo comienzo que necesita su madre acaba de aceptar un trabajo de la función Stirling que les proporciona una casa donde vivir y que ahora Mary tendrá que compartir con su hermanastra Piper una mocosa de 10 años el hogar reformado e impecable de Marple Street ubicado entre casas ruinosas y rodeado de vecinos recelosos tiene sus secretos pero el problema no termina ahí en la casa desaparecen cosas las puertas se abren solas hay sombras que pasan frente a las habitaciones voces que se pueden oír tras las paredes y un olor repugnante que sale de los conductos de ventilación y que solo Mary puede percibir por si eso fuera poco Piper no deja de hablar de una amiga que quiere que Mary desaparezca pero huir de los fantasmas no es más que una metáfora ¿verdad? a medida que la casa acecha Mary comprende que el peligro no se limita solo a Marple Street C. C. Darville también tiene sus secretos y los secretos siempre encuentran la manera de colarse entre las grietas y seguimos con Pug que nos va a traer Mentiras de medianoche de Mary Rutkowski traducido por Nerea Gilabert Jiménez va a costar 17,50 va a tener 416 páginas y os leo Nerea 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 vive en una ciudad en la que abunda el crimen gobierna un tribunal severo y los placeres de la sociedad están reservados a los miembros de la casta alta la vida en el distrito es sombría y estricta las personas de bajo estatus como ella tienen prohibido probar dulces o usar prendas de colores es simple o sigue las reglas o pagas un diezmo y sufres las consecuencias Nerea mantiene la cabeza gacha y un secreto peligroso en su interior hasta que un día conoce a Sid procedente de tierras lejanas que esparce el rumor de que las personas de la casta alta poseen magia Sid tienta a Nereen para que busque una magia para sí misma pero para hacerlo deberá renunciar a su antigua vida y depositar su confianza en alguien que por encima de todas las cosas no parece del todo fiable seguimos con esencia que el día 24 de enero nos va a traer el príncipe de hielo de María José Tirado y me encanta la portada va a costar 17,90 va a tener 544 páginas y os leo un romance fantasía en el que una antigua profecía marcará el destino de un príncipe elfo y de la joven que podría ser el vórtice de destrucción de su mundo Casle Redgrim es la hija mayor de la chamana de una pequeña aldea próxima a la capital del condado élfico Zandel y ha crecido feliz entre hierbas plantas y brebajes cuando su madre es acusada de haber dañado a un príncipe elfo con una de sus pociones decide hacerse pasar por ella para defender su inocencia Altair Riner es el príncipe heredero de la alianza élfica odia a los humanos por eso cuando su hermano Newer cae enfermo a causa de una pócima elaborada por mortales envía a su guardia de mayor confianza a atrapar a la chamana que lo ha preparado para que la lleve ante él y poder ajusticiarla por semejante afrenta sin embargo cuando sus ojos se tropiezan con las de la joven Altair se da cuenta de que no es la primera vez que se ven y que de nuevo vuelve a sentir que hay algo especial en aquella muchacha de cabellos dorados y mirada tenaz será una simple mortal capaz de colarse en el frío corazón del príncipe de hielo y seguimos con el 25 de enero y ediciones B que nos va a traer Cumbre Índigo de Devney Perry traducido por Laura Rins Calahorra que costará 20,90 tendrá 336 páginas y os leo Winslow Coventon cree en tres cosas en la vida en la libertad y en la ley como la nueva jefa de policía de Quincy en Montana sabe que debe demostrarle al pueblo lo que vale y eso significa que tiene que congraciarse con los Eden cosa que sería pan comido de no ser por su rollo de una noche con el hijo mayor de la familia Griffin acostarse con él fue un error monumental y aunque Winslow está decidida a evitarla a toda costa cuando aparece un cadáver en la propiedad de uno de los Eden Griffin y ella no tiene más remedio que volver a verse todas las pistas del crimen apuntan hacia una de las habitantes de Quincy y poco a poco Griffin empieza a descubrir que Winslow que hasta el momento ha sido solo la horna de su zapato es en realidad una mujer preciosa inteligente e irresistible pero no solo para él también para el asesino la portada me encanta y seguimos con Plaza James y la hora de las moscas de Alejandro Marcos que costará 22,90 y tendrá 448 páginas y os leo el pueblo se está quedando vacío se está muriendo si eso sucede no se podrá contener la puerta Curva de Arla desaparecerá como si nunca hubiera existido nadie se acordará de él igual que los pueblos que duermen bajo los pantanos la tranquilidad de Curva de Arla un pequeño pueblo castellano se ve perturbada por la irrupción de los pesares unas apariciones malvadas que han abierto una puerta a nuestra realidad y amenaza con invadirla estos espíritus controladores por otra entidad aún más peligrosa y desconocida se han nutrido de la envidia y la violencia enraizada en la zona durante siglos y ha llegado la hora de su venganza solo Bernarda una misteriosa mujer vestida de negro tiene la clave para detener a los pesares a través de la elección de 8 habitantes del pueblo entre los que se encuentra el guardián capaz de sellar la puerta los muertos y los vivos chocarán en una lucha encarnizada entre la oscuridad y la luz el pasado y el presente la barbarie y la esperanza y seguimos con Suma que nos va a traer la guardaespaldas de Catherine Center traducido por Matuca Fernández de Villavicencio costará 20,90 tendrá 368 páginas y os leo Hannah Brooks parece una profesora de infantil y no alguien que podría matarte con una servilleta pero en realidad es guardaespaldas y acaban de asignarle una nueva misión proteger al actor superestrella Jack Stapleton antes Jack Stapleton estaba en boca de todos y sus fotos normalmente en playas paradisíacas surcando las olas con un dios griego saturaban las revistas en todo el país hasta que tras una tragedia personal hace dos años se alejó de los focos cuando su madre enferma él vuelve al rancho familiar de Houston Texas solo hay un pequeño contratiempo Jack no quiere que su familia se entere de que necesita guardaespaldas le pide a Hannah que finja ser su novia como tapadera sin embargo a medida que pasan tiempo juntos ella empieza a pensar que todo parece casi real y es entonces cuando las cosas comienzan a complicarse porque para Hannah es pan comido mantener a salvo a Jack pero es otra historia muy distinta proteger su propio corazón y ya terminamos por fin con Hermida Editores que nos va a traer el día 29 de enero El caracol en la pendiente de Arcadi y Boris Estrugas traducido por Alejandro Ariel González que portadón es que lo veo y me enamora 10 es va a costar 22 euros y tendrá 268 páginas yo leo los geniales Arcadi y Boris Estrugansky consideraban esta novela como la más lograda y relevante de su carrera fue dividida en dos líneas narrativas la administración y el bosque el protagonista de la primera el lingüista Perens sueña desde la infancia con el bosque trabaja en la administración de asuntos del bosque aunque no le permiten entrar en él también quiere abandonar la administración y tampoco se lo permiten ante la situación no le queda sin observar abismado desde la altura de un precipicio como transcurre esa extraña vida en el lugar de sus sueños allí dictan órdenes disparatadas hacen cálculos con máquinas estropeadas y obedecen a un director al que solo oyen por teléfono me llama muchísimo pero muchísimo la atención y ya está ya hemos terminado y hasta aquí mi selección de novedades para enero decirme abajo cuál es el libro que no he nombrado y cuál es vuestra novedad más deseada de este mes muchas gracias por estar aquí muchas gracias por verme por darle a like por darle a la campanita por escribirme por todo eso y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡suscríbete!